Desde que llegamos a Semarnat, hace seis meses, hemos mantenido dos principios que creo que es importante compartir con ustedes. Primero, tomamos decisiones a partir de información científica de alto nivel y también, por supuesto, de carácter tecnológico. Y segundo, estamos en diálogo permanente con los ciudadanos, o sea, atendemos todo el tiempo los reclamos problemáticas ligadas con el tema ambiental de los ciudadanos. En este periodo hemos atendido y en algunos casos desactivado 42, 44 conflictos en el país. Y para ello hemos hecho dos cosas, recibido en las instalaciones de Semarnat a los grupos que nos demandan diálogo. Y segundo, hemos acudido a los lugares, a los territorios, a las regiones in situ a atender las problemáticas. Hemos estado con los gobernadores yaquis, con la comunidad de Temacapulín en Jalisco, con 14 comunidades de La Copuda en los valles centrales de Oaxaca, que tenían un problema del agua que ya se resolvió, con el Comité Ciudadano de Defensa del Lago de Pátzcuaro, con los movimientos ambientalistas muy vigorosos de Jalapa, Veracruz, con los defensores contra una mina en Oaxaca, etcétera, etcétera. ¡Gracias!